hola amigos bueno hace unos meses no más bien hace unos años había puesto un vídeo de un tutorial de cómo encender una de estas máquinas desbrozadoras pues de una manera fácil porque a veces no sabemos cómo arrancarla la máquina tiene tres pasos que es full medio y arranque entonces las indicaciones dice que primero tenemos que presionar lo que es la bombilla aproximadamente unas 8 a 10 veces que es esta bombilla de aquí para que la gasolina suba lo que es el carburador sí pero para esto tenemos que preparar gasolina aquí le puse gasolina para podadora hay algunos aditivos especiales para este tipo de máquinas pero en este caso yo no lo tengo así que voy a utilizar que se conoce como para motos si aquí viene algunas instrucciones ahí está dos tiempos ahí está ver vamos a ver para no echar gol pero bueno dice aditivo de dos tiempos 250 mililitros esto se rebaja en cinco litros de gasolina y te debe de quedar más o menos más o menos así no muy negra pero tampoco muy rala sí entonces vamos a ver que se que procede ok agregamos un poco de gas ya con su aditivo a ver si no hago mi tiradero aproximadamente a la mitad nada más para hacer una prueba ahí está más o menos la mitad del tanquecito bueno pues ya la tapamos y ahora lo que sigue es bombear la gasolina como les había explicado en un principio ay perdón perdónenme que la cámara ande por otro lado pero como la tengo en una mano lo bombeamos dice que aproximadamente unas diez veces y ahí se ve la gasolina como empieza a subir a lo que es este el carburador ahí así más o menos porque ya le habíamos dado el primer paso que vamos a hacer es darle el jalón fuerte aquí y ponerlo en la primer posición que dice full es en esta una vez que se oiga como que la máquina quiere arrancar ya inmediatamente podríamos pasarlo a la mitad aunque se apague ustedes la van a oír que arranca y se apaga eso es señal de que ya cortó ya podemos pasarlo a la mitad solamente le damos unos segundos más unos 20-30 segundos para que precaliente y ya le ponemos en ron y ya podemos trabajarla vamos a ver si nos resulta a ver vamos a ver ok amigos ahí les va el procedimiento es entonces primero un jalón vemos que arranca y aunque se apague ya la podemos pasar a la mitad vamos a ver si nos resulta a ver ahí ya dimos el primer jalón ya lo pasamos a la mitad ya arrancó ya podemos pasarlo hasta arriba amigos hasta el ron y ahora si ya podemos acelerar bueno pues eso fue todo esa es la manera fácil de encender una podadora así que gracias aquí a mi asistente como siempre tan bella y ahí está amigos el proceso entonces cómo vamos a arrancar la maquinita proceso fácil si tienes alguna duda bueno pues repite estos pasos volviendo a ver el video los dejo amigos espero que les haya servido esta información y compartanla suscríbanse a nuestro canal ahí están las indicaciones espero que no haya olvidado nada y si tienen alguna duda comentenme en el video gracias hasta luego soy su amigo Charlie García gracias 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 Gracias.